Lucha de gigantes, con diez, el aire en gas natural Un vuelo es al mar que advierte, lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal, siento mi fragilidad Vaya pesadilla, corriendo, como una bestia detrás Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz